Cuando lo tengan, pueden decir amén, gloria a Cristo. Santiago, capítulo 1, versículo 8, leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo repetimos, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Padre, te bendecimos en esta hora, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido llegar a tu casa, porque podemos, Dios mío, adorarte con toda libertad, bendecir tu nombre, porque podemos estar juntos y en armonía, Señor, junto a nuestros hermanos, Señor. En esta hora que vamos a predicar tu palabra, que tu palabra ha de ser expuesta, yo te pido por mis hermanos que ellos puedan recibir tu palabra, Padre Celestial. Señor, que el enemigo no halle cabida en su mente y en su corazón, que ellos puedan recibir esta palabra con toda mansedumbre, Padre Celestial. Y me presento yo, pidiéndote que seas tú utilizándome para poder llevar, Dios mío, fielmente tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puedes sentarse, hermano. Gloria a Cristo. Aleluya. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a estar hablando de la constancia. Hermano, es algo que yo lo he enfrentado en mi vida, y yo estoy seguro que usted también lo ha enfrentado, y que es algo que nosotros desearíamos que no suceda, que es el inconstante. A nosotros no nos gusta la inconstancia. Por un ejemplo sencillo, que ese abanico estuviera ahora mismo apagándose y prendiéndose, que no sople aire constante, estuviera apagando y prendiéndose. Algo tan sencillo nos molestaría. Que las luces, yo no sé si a usted le pasa, pero yo veo las luces, sí, eso se va a arreglar. Pero las luces, sí, que prenden y apagan no son constantes. Y eso, a ver si puede. Bueno, pero que se prendía, por favor. Pero inconstancia, no nos gusta la inconstancia. No nos gustan, y llevándolo a más serio, no nos gustan las personas inconstantes. Cuando tenemos, y generalmente, cuando vamos a donde una persona y esa persona nos falla una, y nos falla dos, y nos falla tres veces, nosotros percibimos inconstancia y no volvemos a esa persona. No volvemos. Porque no nos gusta la inconstancia. Y entonces, hermano, yo no sé usted, pero en mi vida cristiana, una de las cosas que a mí me, que no quiero, no quiero tener en mi vida cristiana, en mi vida espiritual, es inconstancia. Porque si en cosas sencillas, la inconstancia es incomoda, y la inconstancia no es algo que deseamos. Cuanto más en las cosas eternas, en las cosas espirituales. Gloria a Cristo. Pues no es algo que nosotros deseamos tener en nuestra vida, ser inconstante. Nosotros nos gusta la estabilidad. Nos gustan las cosas que yo pueda ir a un lugar y yo sepa que voy a recibir, por ejemplo, si es un lugar donde hay personas, el mismo trato, la misma hospitalidad, y que sea algo constante. A nosotros nos gustan las cosas constantes. A poco les gustan los cambios. Nos gusta la constancia, porque nos sentimos cómodos, nos sentimos seguros. Pero en nuestra vida espiritual, enfrentamos situaciones que nosotros mismos, en nosotros, en nuestra vida personal, vemos inconstancia. Vemos que no somos constantes. Vemos que enfrentamos una prueba y esa prueba la enfrenté con toda la fuerza y seguí. Pero después enfrentamos otra prueba y nos desplomamos. Y percibimos, y por lo menos yo lo he visto en mi vida, y percibo y me doy cuenta que estoy siendo inconstante. Entonces, la inconstancia espiritual te va a afectar en toda tu vida. Ser inconstante en el camino del Señor no va a permitir que tú seas constante y te puedas desarrollar sin ningún tipo de tropiezo en lo demás. De lo espiritual es que nace lo demás en nuestra vida. Entonces, cuando estamos hablando, ahora vamos a entrar a lo que es la porción y lo que quiero compartir con ustedes puede quedarse en Santiago porque vamos a tocar varios versículos, pero cuando nos dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, eso de doble ánimo se traduce y se habla y se dice que es estar de dos mentes. Dos mentes. Doble ánimo es tener dos mentes acerca de un asunto. Por ejemplo, yo pensé y vamos a tocarlo más en lo que tiene que ver la vida de fe, pero yo pensar una cosa de algo pero a la misma vez pensar otra. Tengo imagínense que yo esté confiando que me voy a sentar en esa silla y esa silla me va a aguantar pero en mi mente tengo mejor no me siento porque no me va a aguantar entonces ¿en qué voy a hacer? Y en situaciones yo sé que nos hemos encontrado en situaciones donde decimos creo que voy a tomar esta decisión voy a tomar esta decisión pero de momento pero pero creo que no y no hacemos nada y somos inconstantes es tener dos mentes y vamos a llevarlo más claro en lo que tiene que ver en la vida espiritual en lo que no podemos ser de dos mentes porque puede que una situación así como lo de la silla realmente no me afecte pero yo tener dos mentes en la fe eso va a afectar toda mi vida yo tener dos mentes acerca de quién es Dios y su voluntad para con mi vida me va a afectar en todos mis caminos yo tener dos mentes acerca de cómo tratar al prójimo me va a afectar en mi camino y no voy a ser no voy a poder ser constante así que queremos ser constantes queremos caminar este camino de la fe este camino espiritual de manera firme es lo que deseamos tener fuerza para caminar en la voluntad del Señor para caminar en la voluntad del Señor tenemos que dejar de estar de dos mentes en algunas cosas y el libro de Santiago uno ve en el libro que Santiago nos habla en cosas dobles nos dice la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría terrenal nos dice que es la fe sin obra y nos dice la fe con obra nos menciona así vamos a ir viendo eso en toda la epístola de Santiago vemos esas cosas y Dios diciéndonos el ser de una mente es esto y ser de dos mentes es esto otro gloria a Cristo en una cosa que nosotros debemos ser de una mente que si somos de dos mentes si no estamos firmes en nuestra decisión acerca de eso y lo que pensamos acerca de eso vamos a ser inconstantes en todo hermano en todo no algo cuando cuando nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos es en todo nosotros no podemos a veces nosotros tendemos a poner vallas y separar por cuadritos y separamos mi vida espiritual es esta mi vida familiar está en este otro cuadrito mi vida en el trabajo le digo que es mi vida secular porque lo tengo separado cuando la realidad es que la vida del cristiano toda la vida del cristiano tiene que dejarse llevar por los principios bíblicos por los santos toda la vida del cristiano es santa toda no hay un aspecto de nuestra vida que salga fuera de esa cobertura de Dios todo tiene que ser conforme a la vivencia espiritual gloria a Cristo y en un área que nosotros no podemos ser de doble ánimo es en nuestra fe en nuestra fe no podemos hermano y este precisamente aquí es que que nos habla de eso de doble ánimo es referente a nuestra fe y en esta porción en el capítulo 1 del versículo 6 al 7 nos habla de nuestra fe y nos dice de cómo pedimos las cosas un aspecto que podemos ser de doble ánimo y que puede estar contribuyendo a ser de doble ánimo y ser inconstante es en cómo pedimos el verso 6 al 7 dice pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del señor parte de nuestra vida de fe y de ser de una solamente de ser para poder ser constante en nosotros cuando nos dirigimos a Dios cuando le pedimos a Dios hacerlo con fe no dudando de que él puede hacer algo de que porque nuestra fe desmaya cuando no mantenemos y podemos decir los ciertos ejercicios espirituales se nos atrofia la fe igual que se nos atrofian los músculos si no los usamos y cuando nosotros dejamos de hacer ejercicios espirituales y lo más básico hermano lo más básico de ejercicio espiritual que se repite en la escuela bíblica de niños en la escuela bíblica de jóvenes en la escuela bíblica de adultos que lo escuchamos y lo repetimos que lo tenemos ya que lo repetimos oración biblia y ayuno hermano yo he tenido familiares que me han dicho pero como uno puede mantener una vida de fe es lo más básico eso es lo más básico y funciona y funciona porque yo sé que uno quisiera algo porque nosotros tendemos a ser sensacionalistas y queremos que nos digan siete pasos para una vida de fe y queremos que nos digan este este es el secreto el secreto es este hermano no hay un secreto no hay un secreto se ha dicho desde el principio tener intimidad con Dios produce fe orar ayunar y leer la palabra va a producir fe en nuestra vida y nos va a mantener firme que seamos de un solo ánimo son cosas básicas y si nos ejercitamos en eso nuestra fe puede estar firme nuestra fe puede ser fuerte y verdaderamente la Biblia nos dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza eso es suficiente tengamos fe y parte de tener fe es como pedimos porque si nos acercamos a Dios hermano nos acercamos a Dios y le pedimos las cosas como que Él no nos las va a dar ya nosotros tenemos a veces no sé si usted le ha pasado pero tenemos peticiones que oramos oramos por esas cosas por porque tenemos un checklist y por eso hay que orar pero ya hace tiempo de nuestro corazón se ha ido la fe y a veces podemos llegar al nivel que ya ni creamos que Dios puede hacer algo oramos de manera religiosa y de ritual y oramos como las otras religiones que realmente no hay esperanza de respuesta para ellos y nosotros nos acercamos al Dios vivo al Dios verdadero al Dios real al Dios que nos escucha al Dios que está atento y dudamos de Él y dudamos y pensamos no hay manera que Él pueda hacer esto y hermano no estoy diciendo algo esto esto es un padecimiento humano y cuántos de los que estamos aquí somos humanos todo todo todavía todavía seguimos siendo humanos no ha entrado cosas raras por ahí pues esto es padecimiento de todo puede llegar a nuestra vida y cuando nos dice Santiago el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos nos está advirtiendo y nos está diciendo tienes que estar pendiente tienes que estar apercibido porque va a llegar un momento que vas a necesitar algo y tienes que pedirlo sin dudar tienes que pedirlo confiando en el Señor porque si nosotros dudamos hermano como dice como dice ahí mismo es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra si nosotros no tenemos fe y no confiamos en lo que Dios puede hacer la situación nos va a llevar para todos lados nos va a coger la situación y nos va a mover para acá y la situación nos va a mover para allá y nos va a tener de un lado para otro hasta que desesperemos hasta que desesperemos y no sepamos qué hacer y ahí desmayamos pero si pedimos a Dios hermano siempre las analogías que hace la Biblia las cosas que compara no es no es casualidad usted se lo puede imaginar nos podemos imaginar cómo las olas se mueven y cuando el viento le da uno ve que pues si el viento está dando para acá pues para allá es que va a coger nosotros no podemos ser así nosotros en medio de por más fuerte que esté soplando el viento por más fuerte que sea la situación tenemos la capacidad de si confiamos en Dios y no dudamos permanecer firme el viento por más fuerte que sea si estamos fundamentados sobre las rocas no nos va a acercar podemos aguantar hermano y usted puede aguantarle las manos del Señor usted puede aguantar y sufrir cosas que usted mismo no se imagina porque Dios le da la fuerza y porque Dios está ahí y porque Dios nos fortalece y Él está en medio de la situación así que en una de las áreas que no podemos desfallecer es en la fe y vemos eso en cómo pedimos también en nuestra fe para estar firme en el versículo 13 gloria a Cristo vemos en cómo percibimos a Dios cómo percibimos a Dios y quién somos en medio de lo que nos sucede o sea la identidad de Dios y la nuestra en medio de la situación el versículo en ese mismo capítulo 1 en el versículo 13 nos dice cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie el versículo 16 nos menciona amados hermanos míos no es rey toda buena dadiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de vara de sedón Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas en medio de nuestra vida de fe van a llegar momentos que que nosotros tenemos que estar firmes en quién hemos creído en quién es el Dios que le servimos en quién es Él y de nuestra identidad en Él porque la prueba y ahí menciona y habla de la tentación de las de las pruebas más grandes que puede tener el ser humano una de ellas es las tentaciones y cuando digo tentación estoy hablando del momento en el cual tú te ves si peco o no peco le fallo a Dios o no le fallo a Dios es una de las pruebas más terribles que pasa el ser humano y en medio de esa prueba uno tiene que estar consciente de quién es Dios y en esa prueba y en todas las demás pruebas pero en esa específica que habla aquí porque porque nos menciona no digas que es tentado de parte de Dios o sea que nos está diciendo conoce a tu Dios en medio de tu tentación conoce a tu Dios no vas a tener excusa de que fue Dios el que el que puso esta tentación y fue una prueba y yo caí porque fue Dios no nos dice que nosotros mismos de nuestra propia concupiscencia fuimos atraídos y seducidos y el pecado da a luz la muerte entonces nos habla de esa situación de pecado y de tentación que debemos conocerlo a nuestro Dios porque si conocemos a nuestro Dios sabemos que él no está en eso él no es el que nos está tentando y si él no es el que nos está tentando pues es él el que nos está dando la salida si él no está para tentarnos pues está para fortalecernos para que no caigamos en la tentación y de igual forma Dios hermano Dios no abusa de su hijo a veces a veces tenemos unos conceptos erróneos de Dios que pensamos que que Dios que Dios es malo en cierto sentido tenemos unos conceptos erróneos de quien es Dios y le atribuimos a Dios males cuando el deseo de Dios es nuestro bien y cuando estamos pasando esa situación parte de conocer a nuestro Dios es conocer que él está ahí para darnos la salida es conocer que él está ahí para fortalecernos es conocer que él está ahí para librarnos de nuestra prueba para acompañarnos aún atravesando la prueba para él estar ahí el deseo de Dios él mismo dice que mis pensamientos hacia ustedes son de paz no son de mal entonces si nosotros venimos a Cristo parte de nuestra vida de fe es saber quien es nuestro Dios y quienes somos nosotros en él que él nos hizo nacer nos dio una nueva vida en Cristo por su buena voluntad para que seamos primicias de sus criaturas en el estudio que estábamos tocando hablábamos que él le plació darnos el reino o sea que nosotros entender quién es Dios y lo que él le ha placido darnos por su buena voluntad y por su grande amor con que nos ha amado nos va a hacer vivir una vida no de doble ánimo en la fe sino una vida firme en quién hemos creído y quiénes somos en el Señor gloria a Cristo también referente a nuestra fe en nuestra relación con la palabra eso está en el versículo 22 al 25 referente a la fe es importante nuestra relación con la palabra para mantener un solo ánimo no tener doble ánimo y poder ser constante tenemos que tener una relación correcta con la palabra versículo 22 al 25 dice pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era mas el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace entonces parte de nosotros tener constancia para nosotros poder ser firmes en este caminal y ser constantes y no ser llevado por la situación para donde quiera y no estar a la merced de lo que nos suceda porque hermano no hay nada más terrible que uno no tener a nosotros nos gusta tener control a nosotros nos gusta poder tener cierto poder acerca de las situaciones que enfrentamos poder hacer algo y que terrible es cuando se nos va de nuestro control cuando no podemos hacer nada en esas situaciones aunque nosotros no tengamos control tenemos que parte de permanecer firme es saber que aunque a nosotros se nos salió de control a Dios no se nos ha salido de control y parte de eso de esa fe de tener constancia en la fe es nuestra relación con la palabra hermano nuestra relación con la palabra no puede ser de oírla y olvidarla no puede ser de menospreciarla la palabra de Dios hermano está puesta para toda nuestra necesidad todavía todavía yo no me he enfrentado a nada que yo no haya podido encontrar refrigerio en la palabra y yo sé que hay personas mayor que yo que pueden dar testimonio de eso en este lugar que no se han enfrentado a nada en su vida que no hayan encontrado refrigerio y respuesta en estas páginas es algo hermano la palabra cuando la palabra dice que es inspirada por Dios que es útil es útil hermano la palabra es útil a veces el mundo y lo que enfrentamos nos hace pensar la palabra no es útil para mí la palabra ante lo que estoy enfrentando es inútil ¿para qué voy a ir para la palabra? ¿para qué voy a abrir un salmo? ¿para qué voy a buscar en la palabra si lo que yo estoy pasando nadie lo ha pasado? nadie ha enfrentado esta prueba nadie ha enfrentado esta enfermedad nadie ha enfrentado esta situación nadie ha enfrentado lo que yo estoy enfrentando y cómo yo voy a ir a la palabra y que cobrar aliento de eso de gente de gente vieja que murieron hace dos mil años así así a veces es nuestra relación con la palabra de menospreciarla y eso nos lleva a ser incontante en todo en todo porque somos oidores olvidadizos que no le damos la importancia a la palabra pero tener una buena relación con la palabra es ser hacedor de la misma es hermano vivir conforme a la palabra y hermano los mandamientos de Dios como dice la palabra no son gravosos Dios Dios no impone sobre la humanidad algo que nosotros no podamos sobrellevar que sea imposible porque con él es posible con él es posible caminar en la palabra sí que no somos perfectos sí que tenemos fallas la palabra nos dice que el que diga que es libre de pecado pues hace mentiroso a Dios o sea que es una realidad nuestras debilidades acá pero como quiera el estándar y es algo tremendo porque el Señor reconoce que podemos fallar pero como quiera sigue manteniendo que el estándar es llegar a la estatura del varón perfecto no nos dice porque eres débil tienes excusa para no seguir no cuando eres débil di que eres fuerte por cuanto soy débil entonces soy fuerte dice que nos gloriemos más en nuestras debilidades porque en esas debilidades Dios se perfecciona en esas debilidades Dios está entonces nuestra relación con la palabra tenemos que acercarnos a la palabra y hermano como sediento como que tenemos hambre como que realmente donde donde más vamos a encontrar vida como encontramos entre estas páginas a veces nos desesperamos buscando que es lo que quiere Dios que Dios quiere que haga que Dios quiere hermano leyendo la Biblia usted va a conocer la voluntad de Dios para su vida leyendo la palabra teniendo una relación con la palabra tanto escrita como predicada enseñada hermano va a ayudarle a permanecer firme en el camino a ser constante eso en cuanto a la fe en cuanto a la fe en lo que pedimos en quienes somos y quien es Dios en nuestra vida y en cuanto a nuestra relación con la palabra también parte que necesitamos nosotros no ser de doble mente no ser de doble ánimo no solamente en nuestra fe sino también en nuestra relación con el prójimo no podemos ser de doble mente en nuestra relación con el prójimo porque hermano cuando la Biblia dice ama a Dios sobre todas las cosas y da ese el principal mandamiento y dice y el segundo lo asemeja al primero y dice es semejante al primero ama a tu prójimo como a ti mismo los liga los entrelaza no puedo decir que amo a Dios y no amalo al prójimo la Biblia y Dios no nos permite hacer esa distinción no nos no nos dice que podemos hacerlo sino que está ligado si yo digo ama a Dios entonces no puedo ser de doble ánimo en mi relación con el prójimo en el versículo en el capítulo 2 versículo 1 dice en nuestro trato con el prójimo acerca de nuestro trato hermanos míos que vuestra fe en nuestro glorioso estoy aquí estoy aquí que hermanos míos que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas sin acepción de personas en el versículo 8 al 9 dice si en verdad cumplir la ley real conforme a la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo bien haces pero si hacéis acepción de personas cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores y el versículo 13 nos habla y nos dice porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia y la misericordia triunfa sobre juicio nosotros debemos ser de un solo ánimo de una solamente en nuestro tratar con los demás cuando nos habla ser de acepción de personas se está refiriendo al caso particularmente en este epístolo a los santiagos que cuando venía un rico a la iglesia lo trataban le daban la mejor silla lo trataban bien ay que chévere este parece que tiene chavo que bueno vamos a tratarlo bien vamos vamos el abanico deja no lo pongas a dar vuelta y pónselo pónselo a él porque tiene chavo cosas así cosas que uno diría pero es que es que es que la cortesía común no te permite hacer la acepción de personas pero pero situación que sucede y entonces nos advierte en ese caso estaba sucediendo eso y a los pobres quédate parado por ahí quédate parado por ahí no hay silla pa ti entonces vemos eso pero hermano cuantas veces nosotros no somos no lo hacemos de esa forma pero en nuestra vida tenemos personas que nosotros sabemos que que son de beneficio para nuestra vida y a eso villas y castillas porque no son de beneficio pero los que nosotros entendemos que eh no 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 es de beneficio a mi vida como los tratamos entonces no puede haber la acepción de personas Dios nos ha rodeado de la gente que Dios nos ha rodeado rodeado por un propósito porque nosotros en Dios no hay despropósito alguno no podemos andar por esta vida pensando casualidades que esta vida es al azar si Dios nos rodeó de personas en nuestra familia los que te caen bien que bueno ámalo y los que no te caen bien también ámalo también a eso el Señor dice escucharon que aborrezcan a sus enemigos y Él nos dice ama entonces pues tenemos que ver estamos haciendo acepción de personas estamos hermano y eso es algo porque vuelvo y repito y ahí mismo lo menciona Santiago que amarás a tu prójimo como a ti mismo y está ligado con amar a Dios no podemos ser constante en nuestra vida cristiana y en nuestro caminar al Señor cuando somos de doble ánimo en nuestro trato con los demás no hermano las personas si Dios y creo que lo he dicho antes si Dios nos tratara a nosotros de esa forma si nos hubiera tratado a nosotros Dios y nos hubiera dicho yo voy a morir por fulano porque porque le puedo sacar beneficio le puedo sacar beneficio porque porque tiene algo que necesito hermano nosotros y si no lo sabía nosotros no tenemos nada que Dios necesite nada ni cualidades ni bienes ni nada 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 pues si si Cristo Dios mismo en la palabra dice si yo tuviera hambre voy a ir adonde ti si yo tuviera necesidad de algo voy a ir adonde ti nosotros somos hechos del polvo Él nos creó Él nos creó por amor y nos rescató de nuestros pecados por amor no porque Él nos necesitara Dios no es un Dios de esos mitológicos que que sobrevive y es sustentado por la adoración de su pueblo si nosotros decidimos cruzar las manos y no adorar Dios sigue siendo Dios si nosotros decidimos no hacerle caso y darle a todo el mundo la espalda como en un momento andábamos Dios sigue siendo Dios Él no depende de nosotros y nosotros hermanos no podemos tratar a las personas hermanos la misma misericordia que Dios tuvo de nosotros tengamos nosotros a los demás eso eso es eso es sentido común en cierto sentido si Dios tuvo misericordia conmigo que yo no era fácil pues entonces porque yo entonces me molesto porque fulano no es fácil pues si yo no era fácil y Dios tuvo misericordia conmigo y entonces tenemos un hermano un familiar que mira puede estar mal porque no quita que no es que lo que hace está bien y uno lo aplauda pero pero hermanos nosotros anduvimos a veces en peores condiciones nosotros anduvimos a veces que si si Cristo no hubiera tenido misericordia de nosotros donde estaríamos ahora mismo pero tuvo misericordia de nosotros y la palabra nos dice en ese versículo 13 porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia mire eso si nosotros no tratamos a los demás con misericordia con nosotros no se va a tener misericordia con la misma barra con que medimos vamos a ser medidos y a veces nosotros hemos medido de manera grave a las personas y cuando viene la situación nos sentimos porque es que la situación nos pesa más porque estamos siendo medidos con la barra que medimos y esto es una situación que si hubiéramos hecho y esto es para que lo practique hermano cuando usted ve a alguien pasando por una situación y honestamente usted no tiene no sabe que es lo que está pasando realmente aún sabiendo erre por el lado de la misericordia si si usted entiende lo que se merece juicio tenga misericordia tenga misericordia de esa persona porque así mismo como nosotros estamos siendo con esa persona en medio de su lucha y de su prueba porque hermano cuando cuando nosotros pasamos prueba puede haber dos cosas un hermano que se nos acerque y nos alivie la carga porque Dios le envía y nos trata de una forma que no agrava nuestra nuestra tribulación y recibimos refrigerio en el momento difícil recibimos refrigerio y la carga es como más liviana y eso es lo que nos dice la Biblia soportando las cargas los unos de los otros eso es lo que nos dice la Biblia pero entonces puede que esté pasando una tribulación y venga otra persona y lo que hay es que mañana carga como le hicieron a Job Job estaba allá que no podía más y llegaron los amigos y le dijeron tú estás así porque es que tú pegaste tú estás mal tú estás así porque tú te mereces estar ahí entonces y el juicio de Dios cayó sobre los que vinieron así porque es que con la misma vara que nosotros medimos vamos a ser medidos si no hacemos misericordia no esperemos misericordia parte de que nosotros tenemos que estar firmes y no ser de doble ánimo y no ser parciales en nuestro trato con los demás amemos a nuestro prójimo como Cristo nos amó y parte de nuestro trato con los demás es en el desempeño de nuestra fe a favor de otros el versículo capítulo 2 versículo 14 al 19 y luego el 26 que nos habla de la fe sin obra hermanos míos de que aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra que provecho hay de yo tener toda la fe del mundo estancar sin ninguna obra pues nos dice podrá la fe salvarle y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice id en paz calentado y saciado pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovecha así también la fe si no tiene obra es muerta en sí misma sé que nos dice que la fe que la fe y parece ser algo que se repite a través de los tiempos porque es semejante a lo de a lo de la fe de aquellos que dicen lo de salvo siempre salvo que son salvo por la fe y no tienen que hacer absolutamente más nada y simplemente tener fe hermano la fe si no está fundamentada sobre lo verdadero y sobre la escritura y sobre lo que dice la escritura no sirve porque la fe la fe no puede estar en el aire sin tener sin tener donde sustentarse sin tener fundamento tiene que tener un fundamento y si nuestra fe es real la biblia nos dice si tu fe es real va a tener obra porque la fe te va a llevar a las obras te va a llevar a obrar nuestra fe nos tiene que llevar a obrar por el prójimo en nuestro trato con los demás se va a ver la fe y debemos parte de ejercer nuestra fe son las obras a favor de los demás nosotros como la fe por ejemplo la fe de la prosperidad la fe esta que es que yo tengo mi mejor vida aquí y ahora y estoy bien y todo esto y todo afuera todas las malas vibras afuera no quiero malas vibras y tu me estas trayendo malas vibras y no te quiero aquí eso no es fe eso no es fe eso es eso es cosa rara pero fe no es y ser espiritual y proyectarme como una persona espiritual y me da hasta un poco de gracia lo que menciona aquí Santiago porque lo dice como con con eso y si un hermano o una hermana están desnudo están padeciendo y uno le dice así bien bien santo uno viendo la necesidad uno le dice vaya en paz vaya en paz porque es que espiritualizamos las cosas y uno le dice vaya en paz y todo va a estar bien y uno tiene la capacidad de ayudar y de que la fe ponerla por obra para que sea útil para que no sea algo estancado para ponerla por obra para caminar en las cosas en las buenas obras que Dios preparó para nosotros porque Dios ha preparado buenas obras para que caminemos en ellas en vez de caminar en ellas espiritualizamos las cosas y dejamos pasar las necesidades nos hacemos cerramos los ojos y yo no veo la necesidad no veo la necesidad no veo la necesidad y el Espíritu Santo sirve en la necesidad sirve en la necesidad y te he dado las herramientas para suplirlas y te he dado para que tú puedas ayudar y te he dado para que hagas pues nuestra fe parte de nosotros en lo que tenemos que hacer de un solo ánimo y lo que tenemos que estar firmes para ser constantes en nuestro camino y no andar inconstante en todo es en nuestro trato con los demás y específicamente en nuestro trato y en el desempeño de nuestra fe nuestra fe tiene que ser de beneficio a otro porque la Biblia dice en el versículo 26 porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta si no hacemos nada en referente a la fe a favor de otros nuestra fe es muerta es semejante a lo que dice el apóstol Pablo cuando nos menciona y nos habla acerca del amor en Corintios que nos dice si yo tuviera toda fe si tuviera toda fe de tal manera que le dijera ese monte que se tirara al mar y se tira pero no tengo amor nada soy nada soy entonces si estoy carente y estoy de doble ánimo con el prójimo no voy a poder ser constante por más que intentemos ser constante en la vida espiritual y en nuestra vida que llamemos secular y lo demás no vamos a poder ser constante porque no estamos claros en eso estamos de doble ánimo no estamos firmes y por último y ya vamos terminando hermano por último para poder estar firme y para poder ser constante en nuestra vida espiritual tenemos que ser de un solo sentir y de una sola pieza y de un solo ánimo en nuestra relación con Dios y eso lo vemos en el versículo en el capítulo 3 versículo 9 al 12 y parte de nuestra relación con Dios vemos ahí es lo que hablamos lo que hablamos y lo que sale de nuestro corazón capítulo 3 del 9 al 12 hablando de la lengua de nuestra boca de lo que decimos con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios de una misma boca proceden bendición y maldición y nos dice hermanos míos esto no debe ser así ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? hermanos míos ¿puede acaso la higuera producir la aceituna y la vid higo? así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce está diciendo no podemos ser de doble ánimo en nuestra relación con Dios y relacionado a nuestra relación con Dios está lo que hablamos porque con nuestra boca o bendecimos o maldecimos porque de nuestra boca lo que sale de nuestra boca es lo que nos contamina es lo que hay en el corazón lo que está en el corazón de la abundancia del corazón habla la boca y Cristo mismo dijo del corazón no es que nacen todas estas las obras de la carne de nuestro corazón entonces si no tenemos el corazón bien si nosotros no cuidamos lo que decimos entonces estamos siendo de doble ánimo porque si si nos atrevemos a bendecir a Dios con esta boca y bendecir al Padre y exaltar a Dios pero con la misma boca nos atrevemos a maldecir a los hombres hermano y maldecir no es decir maldito sea eso no es maldecir no solo eso maldecir hermano hablar lo que no conviene acerca del prójimo hablar lo que no conviene hermano porque si nosotros con esta boca glorificamos a Dios como entonces podemos virarnos después de estar adorando a Dios y para decirlo sencillo pelar al prójimo para decirlo más sencillo no no hay estamos entonces hay algo que estamos siendo de doble ánimo y eso es directamente nuestra relación con Dios porque dice que bendecimos a Dios y entonces maldecimos a aquel que es creado a semejanza de Dios que nos dice y maldecimos a los hombres creados a su semejanza pues entonces tiene no podemos ser de doble ánimo en eso si nosotros tenemos una relación con Dios eso va a provocar que de nuestra boca salga bendición salga bendición porque es que no hay nada peor que una boca que lo que produzca sea muerte lo sabemos hay personas que lo que hablan son cosas negativas cosas negativas cosas negativas y por lo general en los trabajos y en todos lados siempre hay uno y que pasa uno se le aleja porque es que no agrada y en nosotros como cristianos eso no puede estar porque si eso está en nosotros puede estar eso y si está eso ok pero no puede estar entonces la bendición porque una fuente no puede dar agua dulce y agua salada a la misma vez porque de una fuente de una abertura no pueden salir esas dos cosas o sea que si hay una cosa si lo que hay en mi boca es esto pues no está esto y podemos y la realidad dice que no nos engañemos que no nos engañemos porque si hacemos eso y pretendemos que todo está bien que todo está bien y de mi boca no salen palabras de bendición y de mi boca la trato como si fuera como si tuviera dos bocas soy de doble ánimo por un lado bendigo a Dios y por otro lado maldigo a los hombres no eso nos va a llevar a ser inconstante y vamos a ver la repercusión de eso en nuestra vida porque bueno una de las cosas que Dios no se queda no se queda callado y no se queda sin accionar es en nuestro trato con los demás es en en lo que nosotros si nuestra relación con Dios está bien nuestra relación con los demás va a ir buscando el bien aunque no sea perfecta pero no puede ser la norma que que todo que nada que que le caiga mal a todo el mundo eso no puede ser puede que uno le caiga mal a alguien porque nadie como dicen un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo pero no puede ser la norma que yo le caiga mal a todo el mundo porque entonces tengo que chequearme tengo que hacer un escaneo introspectivo y ver si quizás es que hay algo saliendo de mi boca que no es bendición así que nuestra relación con Dios se ve y se refleja para poder ser de una sola forma en lo que hablamos también vemos nuestra relación con Dios que debe ser de una sola forma en como nosotros dirigimos nuestra vida esto nos habla de la sabiduría que hace poco lo estudiamos un martes el capítulo 3 versículo 13 al 18 dice quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os actéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal animal y diabólica porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda cosa perversa pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos y sin incertidumbre ni hipocresía y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz esto habla de como nosotros dirigimos nuestra vida que es lo que dirige nuestra vida la envidia las cosas de la carne eso es lo que dirige mi vida por eso es que yo camino en lo carnal si yo camino en lo carnal no estoy siendo del ánimo que debo ser y no puedo caminar en lo carnal y caminar a la misma vez lo espiritual las cosas no mezclan porque el espíritu y la carne se oponen el espíritu y la carne no entran nunca el espíritu y la carne van a ser las paces nunca y nosotros si nosotros dirigimos nuestra vida por lo que dice aquí sabiduría animal terrenal y diabólica nunca vamos a poder ser constantes en nuestro camino porque el enemigo nunca te va a llevar a tener orden el desorden se va a ver por algún lado por más que parezca todo está cuadradito se va a ver por algún lado el desorden porque no podemos vivir una vida basada en sabiduría animal terrenal y diabólica animal llevada por nuestros instintos por lo que yo necesito por lo que yo quiero al momento terrenal que está viciada y está ligada a todo lo de aquí en la tierra y no tome en cuenta lo espiritual diabólica porque realmente el que vive así está bajo el dominio de satanás y no se puede decir otra cosa no se puede decir otra cosa pero la sabiduría que viene de lo alto si entonces yo vivo mi vida de esta forma pues entonces entonces yo voy a poder participar de la paz de la pureza de la amabilidad de las cosas buenas de la misericordia de buenos frutos ahí voy a poder tener constancia o sea que para poder ser constante tenemos que tener una relación con Dios y parte de esa relación es lo que hablamos y como nosotros dirigimos nuestra vida como nos relacionamos con el mundo y ahora sí ya culmino le dije que no le podía prometer nada que bueno que no le prometí pero ya ya estamos casi ahí en el capítulo 4 el versículo 4 al 5 porque tenemos que entender nuestra relación con Dios parte de lo que refleja como estamos con Dios es como nos relacionamos con el mundo y la Biblia nos dice en el versículo capítulo 4 versículo 4 al 5 nos dice oh almas adúlteras Santiago hermano Santiago tiende a hablar fuerte yo sé que uno se pone a leer Santiago y uno sale sudando así que pero es Santiago no sé yo así que tranquilo oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios eso es porque nosotros nosotros vivimos en la época de la tolerancia en la época de de porque hay un balance que tenemos que tener pero nosotros tratamos de balancear cosas de ponerle en la escala una cosa de valor y ponerle en la escala otra cosa que esa cosa debemos de haberla botado porque no 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 se compara y no puede estar en esa escala eso no es para que lo midamos y nosotros a veces hacemos compromisos y nos comprometemos con el mundo y hacemos amistad con el mundo y creemos que haciendo esa amistad con el mundo como quiera podemos tener una relación con Dios pero encontramos rápido que mi amistad con el mundo me hace enemigo de Dios y podemos verlo en cosas menores y en cosas mayores yo le puedo dar el ejemplo de mi vida personal un ejemplo práctico de que es hacer amistad con el mundo y que me puede sacar de la voluntad de Dios yo he entendido desde que me convertí por alguna razón Dios puso en mi corazón que donde él me quiere es en su casa es en su obra es sirviendo en el templo para decirlo de una forma y he tenido oportunidades de empleo de estudio y 20 oportunidades para irme para 20 sitios y hacer en cierto sentido lo que yo quiera que estoy en mi derecho como todo el mundo de hacer lo que uno entienda hacer pero al yo entender que Dios me quiere en su casa pues yo en los trabajos que he buscado una de las cosas que hago es que llego y digo yo te puedo trabajar de tal hora a tal hora y esta fecha y esta fecha no puedo trabajar lo quieres o no lo quieres me acepta o no me acepta no pues aquí tienes que pues está bien voy para el próximo voy para el próximo en que voy a desempeñarme en que voy a dedicar mi vida pues yo yo no me puedo ir para el ejército yo no puedo irme a buscar una profesión que me quite de aquí no estoy diciendo que uno no pueda ser cristiano estoy hablando de algo personal de relación con Dios que cada uno de nosotros debe de tener esos momentos de introspección y meditación y asincerarse con Dios de Señor yo entiendo que tú me estás llamando a esto pero si yo tomo esta decisión voy a estar haciendo amistad con el mundo voy a estar entonces dándote la espalda y estoy y hermano y por eso le digo que es un ejemplo mío personal porque yo sé que no a todo el mundo Dios ha llamado para para como como le menciono Dios tenía levitas y tenía los sacerdotes de la casa que era su trabajo estaba ahí y tenía y habían ejércitos y había de diferentes formas y cada cual ha sido llamado para ejercer una función yo entendí en mi vida que Dios me llamó y después pues Dios Dios ha dado a entender pues que que fue así que ese sentir que puso en mi corazón hace 10 años pues pues ha hecho dejar saber que sí que era así que donde me quería era que me que tuviera tiempo para su casa pues entonces si eso es lo que Dios quiere para mi vida pues yo tengo que ver qué es lo que me quita qué es lo que me quita y entonces y esto a lo mejor ya uno ha tomado de ciertas decisiones que ya no puede ir atrás pero el joven que está aquí que todavía está en eso si Dios te ha llamado para su casa no busques amistad con el mundo si Dios te ha llamado para su casa y entiende que el propósito de tu vida es servirle en su casa en su obra no no te ligues a a trabajo a estudios y no es que no estudies y no es que no trabajes es que toma la decisión toma la decisión si Dios me ha llamado para su casa pues entonces tengo tengo que hacerle ajuste y Dios no va a dejar en vergüenza y Dios no te va a dejar sin sin trabajo y Dios no te va a dejar sin sustento pero pero tenemos que buscar que es lo que nos está quitando el hacer la voluntad de Dios que es lo que en este mundo estamos tratando y porque hermano mira que tratamos mira que uno trata de lo que uno sabe que no le conviene tratar de de moldearlo para que para que quepa en el propósito de Dios y uno lo pone a presión esto está bien estamos bien estamos bien no ha pasado nada estamos bien pero de momento explota porque es que no 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 era y hacemos y yo le di el ejemplo mío pero mire usted en su vida analícese en qué cosa estoy siendo amigo del mundo y estoy corriendo el peligro y caminando como enemigo de Dios porque va a afectar nuestra relación con Dios la amistad con el mundo va a afectar nuestra relación con Dios y no vamos y vamos a estar de dos mentes porque nadie puede servir a dos señores porque agradar a uno y desagradar a otro uno tiene que estar si Dios me llamó a esto en esto es que voy a caminar si Dios me llamó a lo otro pues en eso es que voy a caminar pero no podemos hermano el mundo ofrece mucho pero lo que Dios ofrece siempre es mejor versículo para cerrar capítulo 4 el versículo 8 al 10 nos habla para que entendamos empezó hablándonos en el capítulo 1 que no seamos de doble ánimo que el hombre de doble ánimo es incontante en todos sus caminos y termina en este capítulo 4 nos termina hablando y diciendo y nos repite lo de doble ánimo y nos repite y nos dice que es lo que tenemos que hacer versículo 8 al 10 acercaos a Dios y el se acercará a vosotros pecadores limpiar las manos aquí hago un paréntesis para el pecado lo único que funciona para el pecado es el arrepentimiento y el acercarse a la sangre de Jesucristo es lo único que funciona más nada funciona para el pecado cierro paréntesis dice y el de doble ánimo pecadores limpiar las manos y vosotros de doble ánimo purificar vuestros corazones purificar nos dice es algo de tu corazón que tienes que purificarlo que tienes que trabajar en lo espiritual porque es un problema no de Dios no de los demás es un problema tuyo es un problema tan personal como el corazón a lo que nos inclinamos para no ser de doble ánimo necesitamos purificar nuestro corazón y como purificamos nuestro corazón parte de eso es lo que hemos aprendido hoy parte de eso es en nuestra vida de fe en nuestro trato con los demás y en nuestra relación con Dios purificar nuestro corazón purificar esas áreas y buscar ser de de un solo ánimo en eso purifica nuestros corazones para ser agradable a Dios y a veces a veces hermano para poder llegar a lo mejor primero hay que pasar lo difícil porque el versículo 9 dice afligido y lamentar y llorar vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza a veces estando mal estamos muy contentos con estar mal y que todo siga y que todo siga y no reaccionar y seguir como vamos pero va a tener que va a llegar el momento del lloro va a tener que llegar el momento de la purificación va a tener que llegar el momento de dejar que Dios obre y mira lo que dice si nosotros dejamos que Dios obre humillados delante del Señor y mira lo que Él va a hacer y Él o se exaltará que puede que el proceso se haga difícil porque vivir de doble ánimo y de momento tratar de acomodar y de vivir como se supone y purificar nuestro corazón de las cosas que hemos guardado ahí puede que sea difícil puede que lloremos puede que sea de aflicción pero si nos humillamos delante de Él Él se va a encargar de exaltarnos póngase de pie hermano oramos hermano le pedimos a Dios que esta palabra haya cabida en nuestro corazón que podamos ser de un solo ánimo en nuestra vida de fe en nuestra vida con el prójimo y en nuestra relación con Dios porque solamente así vamos a poder ser constantes Padre te bendecimos te adoramos en esta mañana te pedimos que seas tú Señor obrando en nuestros corazones que tu Espíritu Santo que tu Espíritu Santo en este momento haga la obra Espíritu Santo tú conoces Espíritu Santo tú entiendes de lo que estamos faltos Espíritu Santo no hay nadie en este lugar que pase desapercibido de ti Espíritu Santo tú estás aquí oh te bendecimos Espíritu Santo tú obras en medio de tu pueblo Espíritu Santo tú tienes toda libertad para obrar en cada corazón Espíritu Santo no hay nadie que se pueda resistir a tu ministración oh Espíritu Santo haz la obra Espíritu Santo ante ti estamos con corazón abierto Señor si en nosotros hay doble ánimo si en nosotros se haya doble ánimo en la fe en nuestra relación con los demás en nuestra relación contigo te pedimos que podamos purificar nuestros corazones delante de ti que podamos Señor ser íntegro en ti que podamos Señor ser de un solo pensar en ti y que podamos ver tu voluntad cumplida en nuestra vida y en la vida de aquellos que nos rodean en el nombre de Jesús Señor te pedimos esto en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Cristo aleluya gloria a Dios hermano ya vamos estamos por ser despedidos le menciono hoy van a poner al papá de nuestro hermano Albert y nuestro hermano a Gracias.